Música Amigos y colegas, nuevamente con ustedes, después de la pausa obligada. Como les decía, tenemos de invitado, está en este juez pesquero, al ingeniero CIP, Oscar Vázquez Cubas, secretario técnico del CONI PESCA, quien ya nos ha hablado de los objetivos, fundamentalmente, que es la comunión que debe entre el Estado, la universidad y la empresa. Nos ha hecho un alcance de los avances, avances importantes, nos ha indicado hasta un 85%, nos ha indicado que hasta el momento hay un promedio de inscritos aproximadamente de 500 personas. Entonces, significa que este Congreso está camino a ser un éxito. Y eso lo veremos plasmado entre los días 5, 6 y 7. A su vez, nos ha indicado de que las áreas a tratar es toda la cadena productiva que va desde la parte de extracción hasta la parte de comercialización. Mi estimado Oscar, haciendo un resumen de lo que ya has mencionado en el bloque anterior, viene lo principal. Todo Congreso siempre tiene temas de fondo en las conferencias magistrales. Este Congreso, o este CONI PESCA en general, se denomina Cuarto Congreso Internacional de Ingeniería Pesquera. ¿Nos podría mencionar o adelantar quiénes son estos invitados internacionales para que editen las conferencias magistrales? Perfecto. Como es de tu conocimiento, Guido, Corporación Jaidut, está como patrocinador oficial del CONI PESCA. Y gracias a esta corporación, tenemos invitados internacionales. Contamos pues con Dinorak Medina, ella viene como representante de la Repa Anamericana de Inspección y Control de Calidad y Tecnología de Productos Pesqueros y la Agricultura del Uruguay. Asimismo, también viene un investigador peruano de Noruega, el ingeniero José Rainuso. Él va a tomar un tema muy importante, de vigencia internacional y mundial. ¿Cuál es el Omega 3? El Omega 3, caramba. Y hay, te entendí de Noruega, que es el país abanderado en lo que son los diferentes tipos de aceite. Me parece una acción muy, muy loable que los que están participando en este CONI PESCA en que se realiza a cabo este evento hayan tenido la oportunidad de invitar a esta persona, a este profesional muy renombrado. Caramba. Te felicito, Oscar, y dale mis felicitaciones a los integrantes del comité organizador. Perfecto. José Rainuso es peruano. Mira qué importante, ¿no? Tener una investigación peruana labrando en Noruega. y estar al nivel internacional. Un profesional competitivo realmente. Y definitivamente, ella va a tener el realce del caso. Si bien es cierto, viene Noruega, pero es un representante peruano. Así es. Pero que nos representa muy bien a nivel mundial. Me parece muy bien, Oscar. También tenemos a Rafael Sánchez del Centro de Investigación Pesquera de Cuba. Y asimismo también nos acompañará la ingeniera Diana García de AENOR España. ¿Quién enfocará la calidad y gestión de los productos pesqueros? Es que es un tema que está... Sanitario. Sanitario. Caballeros, amigos, colegas, El ingeniero Vázquez ha tocado un tema muy, pero muy sensible. El de la calidad sanitaria. Como ustedes sabrán, tenemos ciertos inconvenientes de índole nacional. Creo que es una oportunidad que en este Congreso tengamos ese tema y que sea expuesto por una persona del renombre, como lo ha mencionado. ¿Alguna otra persona en el Congreso? También está José Villarán, de España. Y para sentar en cuanto a Diana García, te comento que también es peruana y ha trabajado en Europa. Y el tema va como en la parte sanitaria. Hace un par de semanas hemos sido auditados por españoles, bueno, viendo cómo está nuestra situación sanitaria en cuanto a productos pesqueros. Y esto es un punto importante y crítico también para el país, que trataremos de superarlo. Esto en base a una capacitación constante, sostenida. Tenemos en todo caso dos conferencias magistrales referidas, orientadas a lo que es calidad sanitaria. Así es. Caramba, Oscar, nuevamente no me voy a cansar de felicitarlos. A ti, a la Comisión Organizadora, al presidente, al ingeniero Henry Quirós, que es el que está dando el impulso del caso para que este evento y como guachanos ya se realice en la Universidad José Faustino Sánchez Carrió. Pero no queremos desmerecer tampoco, Guido, tú sabes que la ingeniería pesquera es una familia. Tenemos el gusto de compartir esta Comisión Organizadora con ingenieros pesqueros de la Universidad Villarreal, con ingenieros pesqueros de la Universidad de La Molina. Independientemente de otras universidades que quizás no son parte de la Junta Directiva de la Comisión Organizadora, pero sí, digamos, nos están dando el soporte. Ya que estamos hablando de la Universidad José Faustino Sánchez Carrió, muy cortito, ¿son 50 años? Así es. Guacho, pues, la Universidad de Guacho inicia sus actividades después del año 59. Y es la primera a nivel de Perú y de Sudamérica, de la región. Sudamérica. Muy importante, Oscar. Entonces, se realza más el evento aniversario de la Universidad. Por ahí cerca también es aniversario de la ciudad y se tiene un evento de esta categoría. Prácticamente se está dando una plataforma pues de despegue guiada a la semana de Guacho también, ¿no? Una semana antes estamos iniciando como decir ya tomando calor este gran evento internacional y nacional y también comentarte pues felicitar al capítulo de Ingeniería Pesquera cumplimos exactamente 36 años 36 años y realmente con esta Junta Directiva que ya va a culminar sus actividades y funciones este ha habido una gran iniciativa pues vamos a hacer Conis Pesca primera vez dentro de los 36 años como plataforma esperamos que esto sea Conis Pesca 2000 estamos en 2009 el 2011 y así sucesivamente en las diferentes cenas donde se han ganado las sedes también quiero este a darte a conocer y a la a toda la comunidad pesquera que nos están dando el soporte a auspiciadores como Jory el Trae como línea principal de turismo también tenemos a Cola Real del grupo Añaños a cooperación R-Lile con la parte de frugos caramba que bien y está también este la la región Lima la municipalidad provincial de Guabra Huacho ADEX tenemos a la sociedad nacional de pesquería bueno y a Enor Perú también digamos la cámara de comercio de producción también se ha unido nosotros para darnos ese soporte y realmente queremos que hay una fiesta pues esto una fiesta pero del conocimiento eso es lo más importante muy bien Oscar yo te quedo muy agradecido por tu presencia acá y darle las felicitaciones del caso al comité organizador a través de tu persona como secretario técnico Oscar el agradecimiento del caso por haber estado acá en este espacio jueves pesquero esperemos que no sea la primera ni la última en tenerte presente acá ya con otros temas Oscar palabras finales para la despedida bien estamos a 15 días colegas amigos de la comunidad pesquera y acuícola del Perú y del mundo los invitamos a la capital a Huacho la ciudad de la hospitalidad el 5 y 6 a 7 para poder compartir los conocimientos y ganar nuevas ideas y estar involucrados dentro del mundo globalizado muchas gracias a ti las gracias Oscar muy amable estimados amigos y colegas nuevamente me están indicando una pausa volvemos en un momento y 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